Pero, sorpresivamente, desde el Centro Empleado de Comercio, dijeron, nosotros no, por ahora no. ¿Lo tengo en línea? ¿Charlo con él? Perfecto. Eduardo Velocio, Eduardo querido, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás vos? Eduardo, ¿por qué no? Sorprendió a muchos, ¿no? Porque estamos hablando de, si no es el primero, es el segundo de los predios más grandes de Villa María. Bueno, en realidad no es una cuestión sorpresiva. Bueno, estuvimos esperando hasta el último momento la reunión incluso con las autoridades municipales de las habilitaciones que también entregaron el protocolo del COE. Es decir, no es que sea una cosa compulsiva o decimos que no. En realidad, lo estamos aún conversando con otros predios de la propia CGT y también con las autoridades de nuestra escuela de verano que también tuvimos esta tarde otra reunión. Es decir, tenemos dos inconvenientes. El primero es una cuestión técnica que a nosotros nos ha perjudicado. El año pasado un rayo que cayó en el predio que por esas cosas, gracias a Dios, podríamos decir, no pasó a mayores porque un cumpleaños que tenía que empezar a las 5 se largó a llover un poco antes y no mandaron los niños. Era un cumpleaños de 12 años. Cayó un rayo, partió un árbol justamente en el arenero donde habitualmente juegan los niños. Dios no quiso que pasara nada, pero nos destruyó todo el sistema eléctrico que, como estaba avanzada ya la temporada, se hizo una reparación, digamos así, sencillita para terminar la temporada. Pero allí pedimos un asesoramiento formal con las autoridades que entienden esta cuestión eléctrica y, bueno, ahí tenemos que instalar tres pararrayos, como mínimo tres pararrayos, y renovar todo el tema eléctrico porque ha quedado todo destruido. Se levantó la tierra, se cortó en tramos los cables subterráneos. Por lo tanto, se hizo aéreo todo para poder terminar la temporada, pero hay que darle curso y volver a hacer todo subterráneo como corresponde. Ese es el primer tema. Ese costo equivale a lo que se gasta habitualmente con la escuela de verano. Solamente con la escuela de verano. Pero después, agravado, pasa esto de la pandemia y tenemos que cumplir con la responsabilidad que nos dan las autoridades sanitarias para cumplir con el tema del COVID. Y teniendo en cuenta, y esto lo digo para mí y para todos, que tenemos absolutamente muy poca responsabilidad social, que lo vemos en la costanera, lo hemos visto en fotografías de diario del día pasado en las playas, en las playas del Arenero, en la propia Bajarita Entre Ríos, no hay responsabilidad social de parte de la gente. Ese inconveniente hace que tengamos serias dudas nosotros de qué nos va a pasar. Tampoco queremos ser vectores de un inconveniente sanitario, de ser fuente de contagio o transmisores de un contagio. Todo eso nos ha llevado a pensar que es improcedente que nosotros abramos las instalaciones. Claro, porque se entiende también desde la cantidad de socios que querían, en realidad socios, en realidad la cantidad de trabajadores que pueden disfrutar. O sea que ustedes tampoco pueden dirimir en decir, bueno, si fueran un club privado vamos por menos socios, tratamos de no tener tanta gente. Ustedes tienen que habilitar para todo. Están trabajando con otros clubes, no lo puedo anticipar porque no hemos cerrado todavía, donde pueden recibir niños para la escuela de verano y también adultos en algunos días, porque obviamente esas entidades también tienen sus socios, por lo tanto le van a dar prioridad a sus propios socios. Entendiendo la explicación que das, Eduardo... Estamos viendo esa posibilidad. Si van a otra escuela de verano que esté habilitada, Caso Prado Español, en fin, y otras más. Digo Prado porque lo he visto en las noticias, pero hay algunas otras que también se están anotando para eso y que, bueno, ellos creen que van a poder cumplir con este tema de los protocolos. Bueno, veremos, nosotros podemos colaborar con nuestros socios que no puedan acudir a nuestro predio y que vayan a otros con algún sustento económico de parte nuestra. Claro. O sea que esto no es algo que se puede revertir, que ustedes tomen una decisión y digan, mira, por diciembre no, veremos qué pasa en enero. No. Está jante con las explicaciones del caso. Debido a esto, este verano no. La temporada no comienza porque, obviamente, vamos a suponer, y estas son palabras de otros compañeros de otro gremio, a la mitad de enero o en diciembre, a fines de diciembre, hay un contagio y tiene que cerrar por 15 días porque, obviamente, el virus puede haber transmisión y se fue la temporada. O sea, casi que no vale la pena. Pero en el caso nuestro no podemos abrir porque tenemos que hacer esa inversión para que en la temporada que viene y Dios quiere y no tengamos más inconvenientes y tengamos la vacuna y se termine esto del virus, podamos abrir, por supuesto. Clarísimo. Eduardo... Pero en esta oportunidad no. Sí, sí. Está bien. La explicación es clara, a pesar de la tristeza que debe generar, obviamente, en aquellos que durante años y años tienen la posibilidad de hacerlo, pero, bueno, es una circunstancia muy especial y absolutamente entendida. Agregar una sola cosa. Ser socio del Centro de Empleo de Comercio no es solamente para disfrutar de la pileta, y no es por la pileta ni por el camping. En realidad ese es un servicio aparte que nosotros damos, como damos farmacias, como damos los pañales, como damos descuentos en los medicamentos, como tenemos un sinnúmero para las mamás que recién han tenido un hijo. Es decir, toda esa situación, más el propio los hoteles de turismo que también están velados hoy, hoy todavía no tenemos respuesta de eso. Se entiende, Eduardo. Por lo tanto, no es solamente, bueno, yo pagué todo el año... No, no pagaste por... No, no creo que eso la gente lo vaya a discutir, creo que lo va a entender y se entiende de ustedes porque ha habido veranos en donde un domingo pueden llegar a tener 3.000, 4.000 personas y no sé si más. Y bueno, es entendible... No, no, no tanto, pero sí, se llenan, claro. Que toman responsabilidad de decir, bueno, este año no. Eduardo, muchas gracias por habernos atendido. Que tengas una buena noche. Al contrario, un gusto compartir. Muchas gracias.